En hora de la tarde, antes de la Casa de Gobierno, tuvimos una reunión en el Frente de Gremios Estatales, que lo conforman 18 sindicatos, y allí surgió una enorme conformidad en cuanto a esta paritaria que fue cerrada una vez más. Destacando justamente que en un mundo que se está cayendo, con muchos problemas, con exclusión de mano de obra permanente en Europa, nosotros acá en Argentina estamos celebrando paritarias. Es digno realmente de destacar el esfuerzo que hace el gobierno por mantener la cultura del trabajo y por apuntalarla. Así que estamos conformes. Se busca un punto medio entre lo que significa la parte empleadora y la representación de los trabajadores, pero además ustedes saben que más allá del guarismo del porcentaje salarial, una paritaria encierra otro montón de cuestiones importantes. Nosotros en particular estamos batallando ya bastante adelantados para que las vacantes que están presupuestadas sean abiertas por concurso, en este caso en este año va a haber 5.000 vacantes que están siendo concursadas para que las plantas transitorias puedan ser incorporadas a la permanencia del trabajo, tal cual en su momento lo decidió la propia Presidenta Cristina cuando consideró que había que tener una sola clase de trabajadores que son los de planta permanente dentro del Estado. Que fueron discutidas, pero es lo mejor que pudimos sacar para los trabajadores. Estas paritarias nosotros apoyamos, damos a entender que estamos codo a codo con el gobierno y vamos a seguir defendiendo este modelo industrial y económico y por eso yo creo que los empresarios y los trabajadores entendimos que esta es la mejor paritaria que pudimos hacer en este momento que necesita el país. Nosotros cuidamos el bolsillo de la gente, pero también cuidamos los puestos de trabajo, que es más importante que el bolsillo de la gente. De nada sirve sacar una paritaria de 30 a 40% de aumento cuando después los empresarios me despidan 50 o 60.000 trabajadores. Yo no soluciono el problema. Para discutir paritaria hay que tener equilibrio, más un gremio industrial como es el mío, que nosotros si no cuidamos los puestos de trabajo y afuera no traen las cosas importadas. Así que yo estoy completamente satisfecho con las paritaria. Mis afiliados están contentos de haber conseguido estos aumentos. En este momento era el mejor aumento que podíamos haber conseguido. Así que yo me debo a las bases metalúrgicas y las bases metalúrgicas me lo han probado por unanimidad estos aumentos.